Fácil, vamos a mostrarte otra cosa, calma ahí, vamos por tu arte, déjate llevar por tabines, junto a los titanes, del clan Gómez. Ella siente el deseo, de mi mano en su cuerpo, en sus ojos lo leo, tranquila que el tiempo va a llegar, la vi, ella a mi pensé, tocarla y luego, nuestras manos se enredaron ahí. A mí me gusta tu manoseo. Ya empieza la acción, que me toque toque en la selección, sí que me tocando con precaución, pa' llegar al punto de la excitación. Que lío, en un jugueteo perdido Yo toco los dulces y te toca lo mío Una tocatora que me quita el frío Me pongo perverso y atrevido Imagina todo lo que podemos hacer Nosotros con la mano también con los pies Tocándome se ha ganado un 10 Tienes manos que me quitan el expreso Me toca lo lento, que rico siento Un coquillero intenso Toca, 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 que estoy sediento Toca, quítame el calentamiento Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A mí me gusta tu mano, seo Toca, toca, toca Toca, toca, toca A mí me gusta tu mano, seo Voy a meter mano, me disculpo Esto no es un insulto, pero usted parece un culpo Déjeme explicarle por qué se lo digo Que solo veo mano por donde mí Hey chanto, educación donde ha quedado Con ese toqueteo todo se me ha olvidado Espero que terminen lo que has comenzado Esto no es pa' dejarlo para hoy Sin pena, vamos a empezar la novela Que yo estoy aburrido de tanta tocaera Mucho freno mami, vamos acelera Duro hasta que no duela Con un poco de güey que la roca ya se vuelve loca Y empieza la acción Me toca Y empieza la acción Me toca Y empieza la acción Con un poco de güey que la roca ya se vuelve loca Y empieza la acción Y empieza la acción Manoseo, manoseo Ponme la mano donde sea Manoseo, manoseo Es lo que quiere, ma' tú lo deseas Manoseo, manoseo Ponme la mano donde sea Manoseo, manoseo Es lo que quiere, ma' tú lo deseas Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A mí me gusta tu manoseo Tu manoseo Tu manoseo Tu manoseo A mí me gusta tu manoseo Camas y caballeros, esto es el Big Bang. Marvin, Chera, Jorge Pérez, Master. Sientes mucha mente, pero pocas son las brillantes. Se juntaron de Clan Family junto a los Davines. ¿Oíste? Esto es otro nivel. Regni Sound. No hay manera que hablar, déjate llevar. Mami, deja el toca toca. Toca toca. ¡Gracias!